VIDEO CHILE PRESENTA Los fantasmas contraatacan Bill Murray no caza fantasmas en este film Son los fantasmas los que lo buscan Interpreta un exitoso ejecutivo de televisión Que se ha olvidado de los sentimientos En Navidad, los espectros lo vienen a visitar Y tendrá que enfrentarlos Los fantasmas contraatacan Ya está en su videoclub Exija este símbolo